Música 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 Bueno aquí estamos en medio de Shanghai People's Square Y este parque es popular porque muchas personas ya grandes, de la tercera edad la mayoría, vienen aquí a promover a sus hijos para que encuentren parejas Entonces, está chistoso porque traen como sus currículums y bueno ahí vienen las explicaciones de lo que le gusta sus hobbies y tal y así vienen por ejemplo, las mamás de otras personas y bueno más bien igual porque la mayoría de las personas de la tercera edad aquí en Beijing bueno en Beijing, aquí en Shanghai, porque estamos en China piensan que cuando tienen unos 26, 27 años ya necesitan casarse no, ya se la está haciendo tarde entonces aquí está la zona internacional ah ah y aquí están las personas y aquí están las personas los papás de las personas que están buscando pareja de ah sí, ahí están las en inglés aquí 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 platicamos con los papás de la chica hace rato y para quedar por ejemplo ahí dice Australia chica de Australia nacida en 1986 originalmente de Shanghai única hija es altura de unos 58 los padres ambos viven en Shanghai trabaja a tiempo completo estudió en Australia en 2003 y ahora vive en en Australia buscando por buscando por un chico que haya nacido en el 81 en el 86 y que mida más de 1.70 y que sea independiente y ahí están los teléfonos entonces por ejemplo estos anuncios pues son hechos pues son hechos por los padres de la chica y así muchos más porque los papás normalmente quieren que los hijos que vamos a hablar de ese lado los papás normalmente quieren que los hijos como es su único hijo quieren que encuentren a una persona aquí en China para que no se muden entonces hacen lo posible por encontrar parejas pero está chistoso ¿no? todo aquí People Square está lleno de currículums eso es básicamente lo que hacen en internet ¿no? todos estos websites que buscas tal, buscas tal pero aquí lo que lo hacen son los padres con las intenciones de encontrar el príncipe azul y este y bueno que se casen ¿no? a ver está llenísimo aquí estamos viendo un anuncio 35 años 1.72 happy together happy together este de acá es un IT mide 1.84 ese lo nació en noviembre de 1.82 1.60 ese por ejemplo es del 89 miren o sea no es tan grande ¿no? 1.89 recuerda los papás piensan que cuando ya tienen entre unos 28 29 años ya están quedando solos y bueno aquí están como en la reunión le está enseñando las características de yo creo que su nieta o algo así y bueno vean así todos hablando de lo que le gusta a sus hijos los hobbies y tal para encontrar la pareja perfecta a ver si él entiende lo que dice ahí ahhh mide 1.73 su nieto y no sé nada más y bueno Mr. George 1.76 nació en 1976 dice que ahhh ahhh hablo rápido América vive en Canadá actualmente los padres son de aquí de Shanghai y cuenta con 3 maestrías y un salario de ah no salario y tres maestrías se dedica a la consultoría y cuando me dice if you want to know more information please manda tus fotos sin maquillaje y que incluyan your family background y que bueno, más detalles sobre sobre ti, ¿no? y bueno, así es, y esto normalmente es porque los padres de los hijos no quieren que los hijos viven en otros países, entonces tratan de encontrarle alguna pareja acá y se la presentan y si encajan, pues ya, ¿no? es como su last shot bueno no, 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 no